¡Hola amigos! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar jugando Five Nights at Freddy's Yo soy Mike y esto es Chango Play Amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a continuar la historia de Five Nights at Freddy's ¿Por qué Johan no me invita a jugar Mario Bros o algo así? ¿Por qué les gusta verme sufrir espantándome con los animatronics? Amigos míos, vamos a continuar la historia en el video anterior Pasamos la noche 1 y 2, esperamos esta vez pasar al menos la noche 3 porque dicen que es muy difícil Y bueno, pues vamos a comenzar porque ya me esperan unos buenos sustos Espero que esta vez tenga más tiempo al menos en pantalla el screamer Si es que me van a espantar, que ustedes sufran también un poquito, ¿no? Pero bueno amigos, vamos a darle el play Púchale play, púchale play Ya me está dando miedo, ya me está dando miedo porque sé que me voy a espantar Bueno, ya empezamos, vamos a ver Tenemos a todos, todos en su correcto lugar Ya me están llamando, ya me están llamando, ya está este tipo Vamos a ignorarte tipo Ok, ya se asomó el Foxy y ya salió Chica Luego, 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 luego Ok, vamos a checar que no venga Chica de este lado Ok, ahí sigue el Foxy Chica sigue desaparecido y no quiero andarla buscando porque gasto batería El tipo de la llamada prácticamente me está diciendo que él esperaba que ya estuviera muerto Estoy vivo, no gracias a ti, tipo de la llamada Perfecto, vamos a ir checando cada 2% de batería Uy, amigos, ya me dio miedo Ya me está dando miedo el Foxy Me da miedo que salga el Foxy corriendo Y que en otro momento ya tenga a Chica ahí junto, amigos míos Se me está agotando un poco rápido la batería 89, 88% chicas, 88% chicas No, ya, ya, no me aguanté, perdón, amigos Chica es la que me espanta un poco ahorita porque dicen que en la noche 3 ella tiene mucha actividad Ok, ahí sigue el Foxy Y no hay chica Ok, vamos a ver Ah, me dijeron en los comentarios que si aplasto la nariz de Freddy Hace sonidos, y sí, hace sonidos Qué chistoso está esta, amigos La luz nada Y vamos a ver si sigue el Foxy ahí Sigue el Foxy ahí Sí, sí, gracias Foxy Gracias por no estar de loco, de locochón el día de hoy Ok, amigos míos No ha salido Freddy, no ha salido Bonnie Entonces todo, todo, todo me tiene todavía un poco más tranquilo Sí, claro Ok, 79% vamos a checar Sigue Ah, sí, sigue Foxy ahí, amigos míos Sigue Foxy, entonces estoy mucho más tranquilo Este, me ven tranquilo pero estoy sudando, amigos Chica, ¿dónde está? Chica, ¿dónde está? Chica, chica, neta me tiene con el Jesús en la boca, amigos míos Algunos me decían que apagar el ventilador Pero no se puede, amigos No sé, no sé qué me andaban diciendo Oh, fuck Qué demonios Esta vez sí, sí me fui para atrás Échame un bolillo por el susto Ok, vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a intentarlo Ok, son las 2 am Comenzamos 99% de batería 90 y... Cada 2%, ¿les parece? No A ver, ya salió chica Foxy sigue ahí Yo, yo espantándome de que Freddy ya había salido Y chica ya me estaba comiendo Ok Ok, ya se asomó Foxy, amigos Pero, espero, de verdad Que, que todo bien 91% y chicamos 91% Nariz de Freddy, nariz de Freddy Protégeme Ok, el Foxy se está asomando Sin señales de chica Sin señales de chica Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se me apareció el Golden Freddy Díganme si, si estoy en lo correcto El Golden Freddy se me apareció Que es el que alucinamos Que de repente te aparece Y eso, la verdad Que me dio miedo Por Dios, tengo miedo No hay señales de chica Ay, maldita sea Nariz de Freddy, ayúdame, por favor Nariz de Freddy Relájame, al menos 84% y chicamos 84% No, 85% y chicamos ¿Por qué? Ok Ok, Foxy sigue ahí Y no hay chica No hay chica Ah, recuerden de chicar A chica primero Si es cierto Tengo que chicar primero A chica Antes de chicar las cámaras Ok, 83% Escucho sonidos Escucho sonidos Espero que no sea el pollito Pollito chica, no Ok, ok, ok Sigue Freddy ahí Sigue Freddy ahí Ok, aquí está chica Vámonos, vámonos Cerrar la puerta Cerrar la puerta Sigue ahí No, ya se fue Ya se fue, ya se fue No manches, no amigos Si apenas es la 1 a M No puedo creerlo Ok, vamos a ver Chica, chica Por favor No me hagas daño Te lo digo yo No creer Ok, vamos a ver Foxy sigue ahí Se escuchó chica Pero no me está haciendo nada Ya quedé en las 2 a M Amigos míos Está durando mucho Esta 1 a M Me está poniendo loco Ok, vamos a chicar Foxy Creo que ya salió Freddy No me dio tiempo de chicar No quiero volver a chicar Ya son las 2 a M Ay, esto de verdad Me está poniendo muy tenso Amigos míos No manches Y aparte las horas Están las siento eternas Las siento eternas Ok Vamos a chicar Si, el Freddy sigue ahí El Freddy sigue ahí No se ha salido Y por lo tanto No tengo peligro de muerte 70% Muy bien Muy bien Si se puede 69% 68% Checamos Ok, 68% Aquí está Freddy Ahí sigue Foxy Y no hay chica No hay chica Debería hacerlo en el orden contrario Debería verificar a chica primero Pero me da más miedo Foxy Porque Foxy corre Vaya, no encuentro fallas en su lógica 2 a M Por favor Ya acaba Ay, la música se está volviendo más 64% Sigue Freddy ahí Y ok, sigue Todo tranquilo por ahora Todo tranquilo Todo ello Todo cool Ok, 61% 60% Checamos La eslate No, ya no aguanté al 60% Ok Eh, Foxy sigue ahí Muy bien 7% Y ya son las 3 a M Ok, 56% amigos No Ya se asomó más el Foxy Freddy sigue ahí Creo que sí Creo que sí No quiero No quiero ver Es más, voy a dejar en la cámara De... Oh, oh No No, no, no ¿Qué está pasando? 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 No, creo que ya salió el Foxy Sí, ya salió el Foxy Ya salió el Foxy Ya salió el Foxy Por dónde viene Por dónde viene También ya salió el Bonnie Amigos Ya no está ninguno De los animatrónicos Ay, estoy gastando energía A lo burro Ya, ya me tocó Ya me tocó el Foxy Ya, ya creo que Ya regresó Ya regresó Ya regresó el Foxy Ok, ya son las 4 a M 42% Checamos Ay, amigos La verdad es que esto Me tiene bastante, bastante tenso Y ahora ya tengo que cuidarme Del Bonnie Entonces Ok, aquí está el chica ¡Vámonos! Tienen que salvarme, hermano Ya se fue Ya se fue Ok El Foxy ya se asomó Otra vez Maldita sea Ay, esto está bastante intenso, amigos Ay, tengo muy poquita Energía ahora que lo pienso Ok, todo bien Todo bello Todo cool Sigue ahí el Foxy Perfecto Dame las 5 a M Ya escucho la risa de Freddy Maldita sea Ok Luz aquí Luz allá Un little te saludará Tirando luces 31 30% Checamos Porque ya tengo muy poca energía, amigos 30% Vamos Dame el 30 Ok, aquí está Bonnie ¡Vámonos! Y de este lado no hay nada Sigue ahí el Bonnie Creo que sí Creo que sí Creo que ya se fue No, ahí sigue ¡Ah! Ya salió el Foxy también Voy a dejar esa puerta cerrada Definitivamente Ya salió el Foxy Ya solo me queda cuidarme de chica, amigos ¡Ah! Ya tocó Ya está tocando el Foxy ¡No, Foxy! No te dejaré pasar A ver Ya se regresó Foxy Ya Foxy ya se regresó Entonces probablemente Bonnie ya no esté Sí, ya no está Bonnie Amigos míos Estamos por lograrlo Estoy seguro de que estamos por lograrlo ¡Ah! Amigos ¡No! 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 ¿Qué está pasando? No, la música está aumentando ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Yojá! ¡Sí! ¡Ah! La verdad es que Esto estuvo bastante Bastante intenso Amigos míos ¡Uh! Ok Vamos a intentar la noche ecuático Vamos a ver si se puede Vamos a ver si no ¡Ya! Contesta la llamada ¡Hombre! No, no, no Ya saben qué Ya no quiero hablar con ese tipo Yo creo que ese tipo La verdad Solo me Solo me da Malas vibras Ya salió el Foxy Ya se está asomando Así que vamos a estar Pendientes Vamos a ver Si se puede Amigos míos Que por cierto He visto que la ¡Ah! Ya salió el Foxy ¡Vámonos! Hay que cerrar la puerta Hay que cerrar la puerta Vamos a ver Sí, porque el Foxy Ya debe estar por acá Ya no lo veo Pero el Foxy Debe estar por acá Vamos a esperar A que nos toque Mientras Vamos a seguir Gastando batería Maldita sea Pero vamos a ver Dónde están Los otros animatronics Ya no están Ya el Foxy Ya me está tocando Pero no te voy a abrir Foxy No te voy a abrir Te odio ¡Te odio! Ya Foxy Ya regresó Ya puedo dejar De estar gastando Energía A lo güey ¿Qué chico primero? Izquierda o derecha Bonnie porque es más Más agresivo Chica No No hay nada Cámara de Foxy Ahí sigue Ok 77 76% Checamos Maldita sea Esta 1M La verdad es que Me está dando Bastantes complicaciones Siento que la 1M Es la hora más larga Aunque sé que todo Dura lo mismo 74% Checamos Muy bien Nada por aquí Nada por allá Te saludará Foxy ya se está sumando Maldita sea Hay que estar muy pendientes Porque a la próxima Que nos asumemos Va a haber que cerrar la puerta Hola amigos míos ¿Cuál es el animatronic Que les da más miedo? Déjenlo acá abajo En los comentarios 70% Y checamos Ah la risa de Freddy También me está dando miedo Ok Nada por aquí Nada por acá El Foxy Arriba la esperanza Abuelita Ok 68 Vamos 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 Dame Dame paz Dame serenidad Ya son las 2M Si se puede amigos míos Si se puede 68% Muy bien Nada por aquí Nada por acá El Foxy ya corrió Entonces vamos a cerrar la puerta Porque seguro ya viene por aquí Intentar matar El Bonnie Ya vimos donde está el Bonnie Ahí viene Ahí viene ¿Lo vieron? Ya me está tocando En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ok vamos a ver Vamos a ver Yo creo que ya no ha de estar Ya Ya se regresó A su A su cueva Si Pero el que si ya está cerca Es el Bonnie amigos Ya salió el Foxy otra vez Maldita sea Por ahí viene Por ahí viene Ahí viene Ya lo vieron Maldito Foxy Lo odio Ahora si me he estado Pasando de lanza Con energía Foxy ya Ay No 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 puede ser Vamos a intentarlo Una vez más Si me espantó Maldito Freddy Yo estaba preocupado Por Chica y Bonnie Y por Foxy Pero nunca me esperé Que me matara Freddy Pero bueno Vamos a darle Son las 12M Tenemos 99% Y vamos a ver Cómo se están comportando Los Animatronics Ya se está asomando Foxy No me sorprende De ese asqueroso Granuja pirata Lenguaje Es hora de checar Las luces Y las cámaras Ok Foxy ya salió Foxy ya salió Vámonos Vamos a cerrar la puerta Y vamos a ver Por dónde viene Ahí viene el maldito Maldito Mecatefe Ya me está tocando Pero no quiero verlo No quiero verlo Ya regresate a tu cueva Vamos a ver si ya regresó Ya se regresó a tu cueva Entonces ya podemos Abrir Hasta ahorita Vemos que El único que ha salido Es Chica Chica déjame vivir Yo soy fan De los pollos Porque de chiquito Siempre quise un pollo De colores Ya salió Bonnie Maldita sea Ya salió Bonnie Y Bonnie Si me da un poco de miedo Porque es más agresivo Aparte tengo que cuidar La puerta De más Porque también viene Foxy De ese lado Ok Checando En 84% Sigue Foxy ahí Y espero que no haya salido Si ya salió Freddy Ya salió Freddy Amigos Entonces también Hay que cuidarnos De Freddy Freddy Fazbear Te odio Aquamugre También Te odio Aquamugre Vamos a checar Primero las puertas Esta va a ser Una nueva regla A partir de ahora Checar primero las puertas Y después la cámara Si Foxy ya está a punto de salir Foxy ya salió Seguro ahí viene el pelaná Ahí viene el pelaná Cierra Ok Ya se regresó Foxy 67% Checamos Si Está chica por aquí 67% No está chica No está Bonnie Foxy ahí sigue Encerradito Gracias Foxy Ala La vez pasada 65% La vez pasada Llegué a las 12 am Según yo Foxy ya se está salmando Seguro ya ahí viene el pelaná Maldito porque corre 63% Y checamos 63% Y checamos Muy bien 63% Aquí está Bonnie Y de este lado Dime que no tenemos a chica No Sigue ahí Bonnie Sigue ahí Bonnie Si sigue ahí Bonnie Ya se fue Ya Ya se fue 59% Checamos Si Si Ahí viene el Foxy Ahí viene el Foxy Ahí viene Me está tocando No Foxy No te voy a abrir No tengo dulces Ya se fue Ya se fue Ya está en su Cueva pirata Del maldito perro Ay Esto me está dando Bastante miedo Ok Ya Foxy Está a punto de salir No Foxy Yo no tengo dulces Ok Ok Foxy Ya salió Vamos a cerrar las puertas Ya tócame Foxy Oye Eso se escuchó mal Ay que delicia Foxy Ya Ya me está tocando Foxy No te voy a abrir Foxy Paga tu renta Renta Bueno ya Foxy tocó Entonces ya Amigos Son las 13 AM Y me queda 14% De batería No 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 voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Ya Ya valí chorizo Hola amigos Míos La verdad es que esto Me está dando bastante 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 terror Porque me voy a quedar Sin batería Ok Foxy ya Que pez No Por Dios Tengo miedo Bueno amigos Vamos a hacer un último intento Porque pues ya Ya no aguanto El asustarme así La verdad es que Que si me echó dos veces Para atrás Y no quiero seguir sufriendo eso Al menos por este video Déjenme recuperarme tantito Comerme un bolillito Tomarme mi chico milito Y Y vemos Vamos a ver si Si pasamos Amigos míos Pero vamos a hacer El último intento Esperemos pasar esta noche Ya por favor Ya que acabe esto Que acabe esto Ok Ya salió chica Maldita sea Ya salió chica Vamos a ver No 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 Ok Vamos a ver Todos siguen ahí Menos chica Entonces solo me voy a preocupar Por la puerta derecha Vamos a tocar la nariz de Freddy Hasta que pase algo interesante Ya son la una M La una M Es la hora que más se me pasa Como lenta Entonces esto va a estar cañón Ok Nada por aquí Nada por allá Esto es un show de magia Foxy sigue ahí Tirando luces Es de noche en la ciudad 80% 79% checamos Vamos a darle más al porcentaje Esta noche Vamos a darle más porcentaje Porcentaje por ciento De batería ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sigue siendo la una M Les digo que esta hora Es demasiado 35% Ya se está asomando Foxy Ya no está Freddy Entonces ya vamos a tener Que cerrar las puertas Antes de Dale 72% Mi corazoncito Está así Muy bien Luces Cierro puerta Y ahí está Foxy Muy bien Abro puerta Luces Luces Muy bien Ay Esa música de verdad Me da escalofríos Siento que ya el Freddy Viene por mí Ok Yo creo que estas Esta vez las horas Se me están pasando más rápido Se me están pasando más rápido Ok 63% Vamos a darle A ver Luces por aquí Nada Luces por acá Nada Y Foxy ya salió Vamos a cerrar la puerta Y Foxy solo me está Sacando energía Sacando energía Ya Ya se regresó Foxy Muy bien Vamos a darle Amigos Esto 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 de verdad Hasta me está haciendo hacer cálculos Vamos a ver 48 49 47% 46 Le voy a dar otro porcentaje Porque soy warrior Amigos Soy warrior Soy guerrero 46% Ok Luz por aquí Nada Aquí está este men Ya salió el Foxy también Entonces No tardando Viene el Foxy a tocarme Que tanzo Necesito ver donde viene el Foxy Ya Ya Foxy ya me está tocando Pero Significa que ya se regresó Ok Foxy ya se regresó Espero que Bonnie también Si Bonnie ya se regresó Y en ese ratito amigos Gasté un montón de De energía Maldita sea Voy a cerrar puerta Y checamos Foxy ya salió Ahí viene Ahí viene Foxy Ok Foxy Voy a Voy a tratar de verlo Para que Sea más rápido Ya Ya me está tocando Ok Ya se debe de haber regresado Foxy Ya Ya se regresó Ay amigos No No me va a alcanzar El porcentaje De la batería Les mentí Ok Checamos Luz aquí Luz allá Puerta Foxy ya salió Cierro esta puerta Entonces Vamos a checar a Foxy Para que sea rápido esto Ay no 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 Ya valió chorizo Se me acabó la energía Como quien sabe amigos Tenía 7% Solo estoy esperando Mi perdición Amigos No Ya 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 No te voy a ver Wey No 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 lo veas Mike No lo veas Mike No lo veas Me está torturando Porque sabe que ya valí chorizo Amigos Ay No Que Que pasó No 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 Ya amigos Ya Ya se acabó Se acabó el video por hoy Adiós Adiós Ay tienes que hacer la despedida Está bien Vamos a hacer la despedida Y ya me voy Y bueno amigos Esto ha sido todo por el video del día de hoy La verdad es que Wow Wow Estuvo cañón Estuvo Estuvo intenso Más esta noche 4 Que la noche 3 Esta noche 4 Si Me voló la cabeza De hecho todavía tengo El screamer de Freddy aquí Pero bueno amigos míos Este Gracias por ver este video Ya saben Sigan las redes sociales De Changoplay Síganme a mi En Arroba Mike Murcia Que es mi Instagram Y también Síganme en mi canal personal Que es Mike Murcia Donde Estamos haciendo ahorita Resúmenes de películas Y También reacciones A películas viejitas Películas que les gustan a ustedes Que a mi me gustan No olviden suscribirse Y dejar un bonito Comentario Porque los que dejan Un comentario Tienen un saludo especial En el pizarrón De saludos Que está apareciendo En pantalla Y saludos a Yair Suárez Que hora es Trenotutos Torres Guerrero Alicia León Y Giselle Mendoza Fuentes Acuérdense también De dejar su like Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Los próximos videos Y no se pierdan La siguiente parte De Five Nights at Freddy's Vamos a continuar La noche 4 Y vamos a pasárnoslas Esta vez vamos a pasárnoslas Amigos míos Bueno amigos esto ha sido todo Yo soy Mike Y esto es Chaco Play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!